Muy buenas, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos o buenas noches, bienvenidos aquí en Hablando del Madrid un día más a esta sección, la sección de entrevistas personales a los colaboradores de Hablando del Madrid. Hoy estamos con Alex y bueno, básicamente esta sección se emite los domingos, cada domingo a las 9 de la noche hora española, durante estos días de verano, la intención es que se pase todo el mundo, ya se han pasado algunos compañeros y es para ver un poco el lado más personal que hay detrás de esa persona que normalmente a veces hablamos de tonterías, pero normalmente hablamos de fútbol aquí en el canal. Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches Didac, pues con muchas ganas, con muchas ganas porque estoy viendo todas las entrevistas de los compañeros y la verdad es que tenía ganas de pasar por tus manos. Bueno, eso de por mis manos, pero sí, lo hemos entendido, lo hemos entendido. Mira, el otro día creo que lo conté, no recuerdo si en una entrevista o dónde, no me acuerdo, pero dejaron un comentario en YouTube que decían, ¿y a ti cuándo te van a entrevistar? O sea, a mí, ¿no? Y digo, mira, pues no es una mala idea, ¿no? Para el final o así, algún rollo entre vosotros, algo, algo haré. O si no, me voy a tirar un Iñaki Angulo, ¿no? Que se entrevistó prácticamente a sí mismo, no sé si lo habrás visto, que tiene la sección que él hace el verano que se llama El Reservado del Angulo y trajo a un amigo suyo para que le entrevistase. Para que le entrevistase, sí. Vamos a hacer algo similar. Bueno, vamos a empezar, Alex. Como siempre, bueno, empiezo explicando un poco, ¿no? Cómo entraste aquí, tú eres uno de estos, ¿no? Que, dicho por vosotros, pasasteis el casting, ¿no? Aunque no me gusta decirlo. Bueno, puse el anuncio, ¿no? Mandaste el vídeo y tal, y aquí estamos, ¿no? Efectivamente. Fui de la remesa en la que entramos Oscar, Oscar, tú, Víctor, Oscar, yo, Víctor y Charly. Charly, Charly y México. Sí. Y Jafo. Sé que erais cinco. Sí, sí, sí. Éramos cinco y Jafo también. Sí, sí, sí. Me acuerdo que era en un, en un Madrid y el Che. Y... Pues yo creo que de lo mejorcito, de lo mejor que he podido hacer este 2022. Sinceramente. Grande, grande. Sí, la verdad es que lo que decimos siempre, ¿no? Nos lo pasamos muy bien y somos una gran familia. Efectivamente. Pues bueno, vamos a empezar. Como siempre, como sabes, las cinco primeras preguntas son fijas en todas las entrevistas y después diez preguntas random y después la pregunta que te dejó en este caso, Damián, ¿no? Para responder y después tú dejas una para el siguiente. Primero, dinos un poco, ¿dónde vives? ¿Con quién vives? Cuéntanos. Pues, a ver, vivo en Elda, que es una pequeña ciudad de la provincia de Alicante y convivo momentáneamente, convivo con mi familia, con mis padres y con mi hermano, mi hermano mayor que yo. ¿Un hermano mayor? ¿Qué edad? Cuarenta. Bien. ¿Sois dos? Sí, yo y mi hermano. Bien, bien, bien. Más aparte de mi madre y su marido y mi marido y mi madre. A veces hay una persona, ¿no? Por aquí detrás. No sé si dijiste una persona, creo que sí, ¿no? Efectivamente. Que por cierto, estar está, pero no está en esta habitación. Ah, hoy también está. Bueno, por lo tanto, a veces también vives con esa persona, ¿no? Sí, se viene aquí a pasar unos días y demás, sí. Perfecto, perfecto. ¿En qué trabajas o estudias o trabajas y estudias? Cuéntanos. Actualmente trabajo. Estoy trabajando, bueno, soy informático, aparte también telecomunicaciones y estoy trabajando en Carrefour en la sección de electrodomésticos. Ah, bien, bien, bien. O sea, pero ¿estás trabajando ahora mismo solo en Carrefour o también de informática? No, el tema de informático es... Vale. Por mis ratos libres, me gustaba la informática y a través de ahí, un coleguica y yo que somos muy frikis de ese tipo, el tema de informática y demás, nos enganchó, nos gustó y simplemente me saqué la licenciatura simplemente por tener el título. Yo cuando entré a informática ya sabía hacer todo lo del módulo sin ningún tipo de problema inconveniente. Sí. Perfecto, pues, ¿qué ha dicho? ¿Cómo es un día normal tuyo? ¿Un día normal, día laborable, podríamos decir? ¿Qué haces durante el día? Pues mira, te voy a comentar qué es lo que hago, por ejemplo, hoy. Vale. Me levanto a eso de las ocho y media, nueve de la mañana. Lo primero que hago es hacerme un café. Me levanto, me hago un café, me pongo delante del ordenador y mientras me tomo el café, pues me pongo a ver a lo mejor algún vídeo que tengo pendiente de nosotros o de cualquier cosa, o me pongo a ver una serie si estoy al día. Pues luego lo típico, almuerzo, si tengo que ir a hacer algún recaudo, voy a hacer algún recaudo, si no, me planto delante del ordenador o me pongo a jugar a videojuegos, que también me encanta. Y luego, pues nada, como, me vuelvo a hacer otro café y hasta la hora de trabajar, que cuando me tengo que ir a trabajar, pues cojo el coche, me voy a trabajar sobre las... Ahora estoy saliendo a las diez y media, pero a mi hora de normal de salida son las diez de la noche, cuando estoy de tardes. Cuando estoy de mañana salgo a las dos, pero bueno, salgo a las diez, llego, me ducho, ceno. Y si tengo videollamada con amigos o amigas o todos en conjunto, estoy un ratillo y nada, es sobre la una, una y media a dormir. Eso en verano, en invierno más pronto, porque da más pereza. Distinto, sí, 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 sí. Total, bueno decir que no lo hemos dicho al principio, estamos grabando esto miércoles, prácticamente media noche, cinco minutos para las doce de la noche, ¿no? Que es cuando hemos acabado el Club 14 y anteriormente la tertulia con Kio Barrios. Vale, perfecto. Hobbies, aficiones, aparte del fútbol. Pues mira, me gustan muchísimo los videojuegos. Me encanta el tema videojuegos, informática y demás. ¿A qué juegas de videojuegos? Curiosidad. Pues, a ver, soy un poquito de todo, menos juegos de rol, que eso sí que es verdad que no me va mucho, pues le pego a todo. Tengo la, bueno, compré la Play 5 hace el año pasado y demás, pero mi plataforma para jugar de forma normal es el ordenador. ¿Por qué? Pues porque me ahorro algo de dinero al poder conseguir los juegos más baratos y la Play, pues solamente lo tengo para exclusivos de la consola de Play y de Sony. Pero, por ejemplo, mira, hoy estoy jugando al The Last of Us parte 2 porque lo estoy platinando para la Play. Pero si me dices un juego al que llevo enganchado muchísimo, muchísimo tiempo desde pandemia, es el Call of Duty Warzone. Este Battle Royale parecido a Fortnite de Call of Duty. Espectacular. Bien, 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 bien. Bueno, nos comentabas, perdona, que te he cortado alguna cosita más aparte de videojuegos y tal, decías informática, ¿no? Sí, bueno, pues lo típico, ¿no? También salir con amigos, a cenar, tomar algo, tomar un café, salir, en general. Vale, perfecto. Última pregunta, de esas preguntas fijas, ¿cómo te definirías en cuanto a personalidad tú mismo? A ver, ¿cómo es Alex? Dicho por Alex, claro. Sí, yo, viendo que todos los que han pasado más o menos se definen un poco y demás, a mí me cuesta porque me cuesta definirme a mí mismo, más que nada porque tampoco quiero ir de como de bueno, pues dice que es buena persona, pero bueno, me considero buena persona. Mucha gente me dice que de bueno soy tonto. A ver, ahí está el nivel. Humilde, me gusta ser la humildad por bandera. Y pues emotivo quizás en muchas ocasiones y sobre todo me considero buena persona, eso sí. Muy importante. Porque todo el mundo me dice, siendo buena persona puedes ir a todos los sitios. Yo creo que sí, no sé si tú crees un poquito en esto del tema del karma y todo esto. Yo en este caso, no sé si es karma o no es karma y tal, pero siempre digo que las malas personas, por decirlo de alguna forma, siempre acaban cayendo por su peso. No sé si es el karma o qué, pero realmente creo esto, por lo tanto estoy contigo. El tiempo pone a todo el mundo a fin y al cabo en su lugar. Eso es, eso es. Pues nada, vamos un poquito con las preguntas random, que de esta forma también nos ayudarán un poquito a ver más cositas de ti o cómo eres o lo que te gusta. Primera pregunta, mira. ¿Desayunas lo mismo cada día o vas alternando? Muy importante el desayuno. Pues mira, voy alternando. No me gusta siempre almorzar lo mismo. Lo que sí coincide de punta a punta de año es el café. Pero lo demás sí que es verdad que me gusta alternarlo. ¿Eres muy cafetero? Sí. Pero antes has dicho dos. ¿Te tomas más de dos al día? Ahora no. Ahora solamente me tomo el de por la mañana. Me tomo un café con leche. Y luego por la tarde me tomo un cortado, un bombón. Porque como tengo cafetera aquí en casa, de estas de cápsulas, de esas que se venden. Y vamos. Pero te tengo que decir que yo llegaba a estar cuando no estaba trabajando tanto. Como a lo mejor estoy desde hace, pues, estuve debajo de un tiempo, pues desde hace tres o cuatro años. Pero yo me he llegado a tomar hasta cuatro o cinco cafés diarios. Es que no me sorprende, o sea, no por ti, evidentemente, porque no sabía tu faceta cafetera, ¿no? Pero, ¿sabes? No me sorprende porque tengo yo un compañero en el trabajo. Evidentemente no estará viendo esto. Seguro que no. Y si no, me da igual. Pero que él, actualmente no lo sé. Pero yo te digo que hace, yo que sé, hace un año seguro. Y durante mucho tiempo el tío se metía tranquilamente en el curro. O sea, visto yo, dicho por él y corroborado. Pero, ¿eh? Siete, ocho, tranquilamente puede ser. Y después en su casa también. O sea, que había días que él lo decía, ¿eh? Que podía llegar a los trece, catorce, quince cafés. Puede ser. Por eso te digo que... Sí, sí, sí. Es que... Sí, sí, sí. Bueno, a ver, es una barbaridad. Pero bueno. Aparte de la pasta que te dejas. O sea, ya no por salud solo. Efectivamente. Porque... Efectivamente. Eso es. Sí que es verdad que ha llegado un momento en el que a mí el café ya no me afecta. Al tomar tanto, el efecto del café ya no me hace nada. Pero sí que es verdad que el rebajarlo de tanto a tomar dos diarios se nota. En el cuerpo se nota. Ya. Sí, sí, claro. Mira, a mí el café también me gusta. Pero no soy de esas personas quizá como tú, como dices, ¿no? De que yo mi café por la mañana es sagrado, todo esto. Ahora actualmente, pues sí, me tomo un café normalmente solo por la mañana y ya está. Pero yo qué sé. Puedo tener una época que estoy quizá dos semanas sin tomar un café. Otra época que quizá me tomo cinco en un día. O sea, como me pica, ¿sabes? Pero... Sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, sí, me gusta, me gusta el café también. ¿Con azúcar o sin azúcar, Alex? Sin azúcar. Bien. Cuando es... Cuando es con leche o cortado y todo eso, sin azúcar. Luego ya cuando es un bombón, por ejemplo, pues ahí ya... Es que no sé lo que es un bombón. Un bombón es café con leche condensada. Vale, vale. No lo sabía. ¿Y solo? ¿No tomas nunca? Eh, no. Antes sí. Ahora ya no. Vale, vale. A mí me gusta solo y sin azúcar. O sea, puro hidro. Ahí me gusta. Yo antes lo tomaba así, ¿eh? Sí, sí, sí. Eh, segunda pregunta. ¿Eres más de mar o de montaña? Mar. Tengo Alicante. Tengo Alicante a 20 minutos, 25 minutos en coche. Y tengo... Mira, tengo amigos en Las Palmas. En Las Palmas de Gran Canaria. Que nos estuvimos en Madrid, nos estuvimos viendo. Y me dijo... Y yo le dije lo mismo. Yo le dije, cuando vengo a Madrid, eh, la sensación de que tengo es de que me agobio porque no veo mar. Yo, al fin y al cabo, donde vivo, tampoco veo mar. Ya. Pero me gusta. Me gusta el mar. Yo es lo que tú dices, ¿eh? Pienso con los compañeros, por ejemplo, que son de Madrid y tal, por el centro de España, y hostia, es una putada tener la playa tan lejos. Y a mí también me gusta. Y tú dices, ¿qué? 25, 30 minutos, ¿no? Sí, más o menos. A una velocidad media normal en autovía, 25 o 30 minutos, sí. Vale, sí. Yo, quizá 40, pero bueno, sí, esto es correcto, está bien. Número 3. Claro, esto es si te gusta leer, ¿vale? ¿Te gusta leer? Sí. Vale. Pues mira, sería, ¿cuál es el libro que más te ha marcado en la vida? O el libro que más te gusta, que hayas leído, yo que sé. Pues mira, ahora estoy, porque soy muy fan del Señor de los Anillos. Vale. Me apasiona. Estoy comprándome libro a libro y estoy empezando a leerme la triología del Señor de los Anillos. Pero el libro que ya más me marcó por la historia que tenía, que yo no la había leído nunca, fue un libro que me mandaron de esos que te mandan para leer en el instituto o que luego tienes que hacer examen y demás. D'Agata Christie, que se llamaba Ocho cerezas y media. Vale. Y me marcó porque fue el primer libro que me leí más de una vez, no por obligación, sino por gusto. Porque me gustó en la historia y me encantó. Bien, pues queda dicho. Bien, bien, bien. Sí, sí, ¿no? Y además es curioso, ¿no? Que lo que tú dices, que un libro que te mandan a leer, que te guste primero y después que lo releas. Sí, sí. Pregunta número cuatro. ¿Crees en las segundas oportunidades? Uf. ¿En según qué ámbito? Sí. Si hablamos segundas oportunidades en la vida, todo el mundo tiene derecho a una segunda oportunidad. Porque todo el mundo nos equivocamos en alguna vez en la vida. En algo, tanto para lo bueno como para lo malo, en la vida nos equivocamos. Y no sería no sería bien por derecho que esa persona a la que se ha equivocado en la vida no se le pueda dar una segunda oportunidad. Pero según qué otras cosas, no. Número cinco. ¿Cuál es tu película preferida? ¿Mi película preferida? Uf. Aquí tengo problemas porque tengo, siempre lo he dicho, tengo un top 10 de películas preferidas. Yo qué sé, el top 3, por ejemplo. ¿Cuál sería? Pues mira, venga, me sirve. En primer lugar, siempre digo que esta película, las veces que la vea, siempre me consigue sacarme las lágrimas, es La vida es bella. Muy buena película, sí. Luego metería en el segundo lugar, así, voy a hacer un poco de trampa, el top, el top 3 de El Señor de los Anillos. Vale. Yo no sé las veces que me las he visto. Y la última película que me ha sorprendido tanto, 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 que me la he visto en cosa menos de cuando salió ahora, más de 10 veces y no te, no te estoy mintiendo, es la de Joker, la que hizo Joaquín Fénix. Vale. Esa ya no sé cuál es. Estoy bastante desconectado del mundo, del mundo ciego. El de esto de Batman, o sea, el que hace de Joker de, pues, la que hizo Joaquín Fénix, que le dieron el Oscar por esa actuación, te la recomiendo, es sublime, sublime esa película. Sobre todo la actuación de Joaquín. La apuntamos, la apuntamos. Número 6, te arrepientes de algo y si es así o si es que sí, ¿de qué? En general, en la vida. Uf, me arrepiento de muchas cosas. Me arrepiento, me arrepiento de muchísimas cosas. Una cosa que te haya marcado que digas esto. Pues, pues, mira, pues sí. Una cosa que ha pasado recientemente, sobre abril, bueno, tú lo sabes, sobre abril falleció mi abuela materna, que junto a mi madre han sido las dos personas que me han criado. y me arrepiento, me arrepiento de no haberme, de no haberme querido por mí, por mí, porque no es que sufriera, pero que durante el último, las últimas horas, sí que es verdad que estaba mal y yo no quería quedarme con esa imagen de ella mal y lo que sí que me arrepiento es de no haberme despedido de ella, como a mí me hubiera gustado. Yo pienso, mira, no soy nadie, pero sobre esto, sobre estos temas, es que, es que, bueno, es que entraríamos, ¿no?, en temas quizá, quizá muy esotéricos y todo esto, ¿no? Sí. Pero, es que creo bastante poco en cuanto, ¿sabes?, a la muerte física, no sé si me explico, ¿eh?, ¿vale?, porque, por ejemplo, yo sí que he vivido también la muerte de mi abuelo, ¿no?, hace ya tiempo, ¿no?, pero, es que no sé, yo creo que, es que no sé cómo explicarlo, es complicado, ¿eh?, yo creo que aún están ahí o puedes incluso comunicarte, ¿sabes?, no, no, no en forma rollo fantasma ni nada de esto, ¿no?, pero, coño, ¿sabes lo que te quiero decir?, que esta despedida de que quizá no la hiciste cuando estaba en vida física, digámoslo de esta forma, ¿no?, yo creo que se puede hacer absolutamente igual o quizá no tienes ni que despedirte, ¿sabes?, porque siempre estará ahí, ¿sabes?, creo yo, ¿eh? ya no despedirme, lo que me está costando es superarlo, ¿vale?, yo estaba mi, yo somos tres nietos, yo era el más unido a mi abuela, es como mi madre, mi madre y mi son, mi madre y mi tía, y las dos estaban unidas, pero mi madre a lo mejor está un poco más unida a mi abuela, pues a mí me ha pasado lo mismo, lo que me está costando es aceptar que ya no está, ¿vale?, pero bueno, para adelante, para adelante, ley de vida, ley de vida, eso es, eso es, no queda otra, pero evidentemente es duro, va, una más divertida, por decirlo de alguna forma, número siete, número siete, perdón, ¿vas a abrir un canal de YouTube o de Twitch o alguna cosa por tu cuenta? Eh, no, ya tuve, sí, me lo comentaste, en 2013, 2014 ya tuve, por el tema de, bueno, cuando explotó el tema YouTube, tema gameplays y demás, de videojuegos y demás, llegué a tener, pues eso, unos 700, 600, suscriptores en ese momento, que llegué a tener Pander y tal, pero, no, pienso que no, pienso que, no sé, no tengo, para mí, me es más fácil, el estar en un canal, como en el que estamos ahora, en Hablando en Madrid, y yo, que, siempre te lo he dicho, desde que entré, si necesitas ayuda, con el tema de edición de video, con el tema de tal, yo entiendo, yo te puedo echar una mano, poder estar dentro de un canal, así, que se está creciendo, que vamos poco a poco, y que yo pueda echar, más de una mano, que abrirme yo uno por mi cuenta, no por el trabajo, al fin y al cabo, el trabajo que lleva, para mí, es indiferente, sino porque, soy, eh, ¿cómo se dice? Soy, no me sale la palabra, soy muy desesperado, vale, para el tema del crecimiento, en ese aspecto, soy muy desesperado, vale, o sea, con la edad, va peor, pero, pero quieres decir, por ejemplo, que si ves que no avanza, ¿no? o esos momentos que hay, que te estancas, que te frustraría mucho, quieres decir, efectivamente, y para evitarlo, ¿no? pues no, correcto, sí, 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 no, 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 evidentemente, hay, hay momentos, bueno, tú lo sabes, aquí con nosotros, no, hay momentos que yo que sé, por ejemplo, con el vídeo de Coto, la reventamos, o sea, sí, de claro, subió muchísimo, pero hay otros momentos que también ahora, por ejemplo, la cosa está más estancada en cuanto a números, ¿no? pero, y claro, esto entiendo que puede, que puedes esperar, sí, puede, puede pasar. Número 8, va, otra sentimental, ¿te han roto el corazón alguna vez? sí, una vez, una vez, pero a día de hoy, te digo, lo que pasó, lo hubiera vuelto a vivir, para estar ahora mismo en la situación sentimental en la que me encuentro, sinceramente. bien, bien, sí, sí, suele pasar, ¿no? Que cuando es el momento, dices, se me acaba el mundo, porque yo también he pasado por ello, pero después dices, a ver. Tenía, tenía 13 años, 14 años, tampoco era una cosa, bueno, sí, tampoco era una cosa muy tal, pero bueno, si no tiene el amor ese que se dice, claro, claro, por eso, de todo se aprende, sí, número 9, ¿cuáles son las tres cosas que más te molestan? Puf, la mentira, me molesta mucho, sí, no se puede, yo siempre voy de cara, y con la verdad por delante, ¿vale? Todo el mundo miente en algún momento, sí, yo también, también, pero, muy poco, la mentira me molesta mucho, conforme voy avanzando, en edad, como yo digo, me está, cada vez me molesta más el calor, lo aguanto, muy mal, muy mal, pero tampoco aguanto el frío, o sea, los extremos, no me gustan, y hay una cosa que no me, que esto sí, desde pandemia, sí que es verdad, que, aprendí, me acostumbré a una cosa, que sí que es verdad, que me molesta mucho, me molesta mucho, los ruiditos, de por la noche, muchísimo, el sentido de, ahora por ejemplo, me estoy empezando a acostumbrar, porque con el calor que hace, no puedo dormir sin ventilador, pero tengo que dormir, con la puerta cerrada, porque cualquier ruido, cualquier luz que se enciende, cualquier tal, cualquier cual, roncar, madre mía, vale, 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 te molesta, ok, vamos por la última, número 10, ¿odias a Gareth Bale? a ver, bueno, yo comentar, que hice un vídeo, sí, sí, está, para poder verlo, aquí en el canal, ahora mismo, sí que es verdad, que en el momento, en el que estaba en el Madrid, las cosas que hacía, me molestaban, mucho más el doble y demás, ahora que ya no está, que está emprendiendo, una nueva aventura, en el fútbol inglés, no la Premier, sino en los Estados Unidos, y demás, eh, valoro mucho más, los años buenos que tuvo, que los años malos, porque al fin y al cabo, eh, todo el mundo, el gol de la décima, de Sergio Ramos y demás, pero el que pone al equipo por delante, es el gol, de Gareth Bale, la actuación maravillosa de Di María, pero el gol del Gareth Bale, odiarlo como tal, no, que pienso que, han habido jugadores, que han hecho, más, que Gareth Bale, y que, son odiados, por X o por Y, en la afición, pues sí, un ejemplo, Iker Casillas, Iker Casillas, más gente, que le odia, a que le quiere, en la afición del Madrid, y ha hecho muchísimo más, por el equipo, que Gareth Bale, sí, sí, sin duda, sí, sí, la figura de Casillas, al final, ha sido bastante, controvertida, sí, bueno, pues estarían, Alex, ya las preguntas random, y vamos a responder, la pregunta de Damián, antes, para la gente, que esté viendo el vídeo, les ponemos el vídeo, la pregunta de Damián, para que la recuerden, y enseguida, la contestas, pues mira, me gustaría preguntarle, que si, evidentemente, somos todos del Real Madrid, que si por todo lo que le ofrecieran, por todo el dinero del mundo que le ofrecieran, se cambiaría de equipo, o sea, evidentemente, se tiene que mojar, yo no sería capaz de hacerlo, sinceramente, o sea, sinceramente, vale, que luego a lo mejor me ponen un millón de euros sobre la mesa, y me lo pienso, pero es que, yo así de primera, no soy capaz. Perfecto, pues hemos escuchado a Damián, con su pregunta, y bueno, básicamente, la pregunta era esa, ¿no? Que si por todo el dinero del mundo, te cambiarías de equipo, claro, es que, lo que no sé, no le pregunté, claro, ¿qué quiere decirse cambiarse de equipo? Exactamente, porque, a ver, ¿qué entiendes tú? Yo pienso, pues mira, te pongo el taco, te pongo 50 millones de euros encima de la mesa, y ya no puede ser del Madrid, tienes que ser del Barça, a mí me ponen 50 millones de euros encima de la mesa, visca el Barça, visca Cataluña, al Messi, al mejor jugador del Món, aporta al mejor presidente del Món, o sea, 50 kilos de euros, me soluciona la vida, la mía, la de mi padre, la de mi padre, la de mi madre, y la de toda mi familia. Y algo caerá para hablando del Madrid, ¿no? Efectivamente. Aunque ya no podrías estar, ¿no? Bueno, sí, hablando del Barça, ¿no? Si quieres. Bueno, claro. En vez de más de la Liga, más del Barça. Eso es. Bueno, pues queda claro que evidentemente que sí, por todo el dinero del mundo, ¿no? Te cambias de equipo, evidentemente yo estoy contigo, o sea, acaba siendo solo fútbol, o sea, que tampoco nos volvamos locos. También tengo que decir un pequeño apunte. sí, sí. Que a mí, yo al Madrid le debo mucho, porque, bueno, yo, mi primer recuerdo fue la novena, el partido de, contra el Bayern de Múnich, de Ronaldo, bueno, la novena, y luego ya, el primer partido oficial, de sentarme a ver un partido, fue el partido que jugó el Manchester United, contra el Real Madrid, en Old Trafford, ese hat-trick de Ronaldo Nazario, del cual me enamoré. Yo soy muy fan de Raúl, Raúl a muerte, pero Ronaldo Nazario, para mí, es el mejor delantero centro de todos los tiempos. A mí el Madrid me ha ayudado mucho, muchísimo. Me ayudó a salir de la mierda, en una época, en la que, a lo mejor, un poco místico, en la que solamente había oscuridad, para mí. Y le debo muchísimo, pero aunque si me ponen 50 millones, piscanos. Eso es, eso es. Pues nada, va, antes de cerrar, Alex, ¿qué pregunta le dejas al siguiente, que se pase por aquí? Pues mira, la pregunta va a ser en referencia a este nuestro canal, como digo, hablando del Madrid, si te ha cambiado para bien el haber entrado aquí, a esta pequeña familia que estamos, bueno, estamos formando entre todos, ¿qué ha cambiado para bien en tu vida a día de hoy? Vale, perfecto, pues buena pregunta, buena pregunta, la dejamos aquí guardada para la siguiente persona que se pase, y nada, Alex, lo dicho, gracias por pasarte, evidentemente, como todos tus compañeros, y espero que lo hayas pasado bien, no han sido muy comprometidas, ¿no las preguntas? Nada, perfectas. Pues eso es. Si no, no conocemos, si no, no conocemos al mejunje. Claro, claro, pues nada, como digo, lo dejamos, para la gente que lo esté viendo, recordar eso, que cada domingo a las nueve de la noche era Española, nueva entrevista, hasta que en principio, supongo que no habrá nadie que, yo, yo no tengo a nadie vetado, y después no creo que haya nadie que diga que no, pero bueno, si alguien no quiere pasar, pues evidentemente, no le voy a, no está por contrato, no le voy a obligar, y al final, pues eso, haremos alguna cosa conmigo también, que me parece bien. Guay, guay. Lo dicho, nos despedimos, saludos, gracias, adiós, adiós. Chau.